Les agradezco que sean parte de este espacio de noticias, les recuerdo que transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo México, a través de KW Televisión. Los invito también a seguirnos a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como En Serio Noticias. Esperamos su comentario, su opinión y sobre todo si tiene alguna denuncia ciudadana, bueno pues háganosla llegar para darle seguimiento. Vamos a dar paso a la información y con un presupuesto de 3.750 millones de pesos se desarrolla en la entidad del proyecto Averanda, un desarrollo comercial que dará fuentes de empleos para los capitalinos. Durante la presentación del proyecto, el gobernador Graco Ramírez subrayó que este es el resultado de tres años de trabajo, durante los cuales ha mejorado la infraestructura del Estado, la conectividad y poco a poco se devuelve la tranquilidad. Ustedes le están apostando como nosotros a que este Estado deje atrás su negra historia y hablemos de las cosas buenas que están ocurriendo en Morelos. Gracias de verdad por su confianza en la gente de Morelos y gracias porque su presencia aquí nos va a ayudar mucho a sacar adelante lo que queremos hacer. Morelos es una tierra donde se respeta la ley, se respetan los derechos de todas y todos y se vive tranquilo. Morelos va a ser, este es el principio de un gran futuro, un gran Estado, había que hacer las cosas y las hicimos. Espero que comprendan, a veces no es fácil, pero lo estamos haciendo gracias a todos y a todos por confiar en nosotros. El proyecto implica la generación de 2.200 empleos directos y 3.500 indirectos. El mandatario aprovechó la ocasión para reiterar que Cuernavaca es un lugar seguro gracias al esfuerzo del mando único.